Másica clonación de tarjetas en Puerto Montt. Hasta ahora, 40 personas denuncian que después de girar dinero de cajeros automáticos de supermercados y centros comerciales, fueron víctimas del robo de dinero desde sus cuentas bancarias. Los tribunales de Chile tendrán salas especiales para recibir en privado el testimonio de niños que han sido víctimas de algún delito. Ya hay 22 funcionando en distintas comunas del país y pronto serán 63. Hospital que Italia donó post terremoto del 27F fue traspasado a la Universidad de Talca y se transformará en la clínica universitaria. Le contamos esto y más hoy en Portavoz Noticias. Televisión de Señal Abierta de Chile presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. Partimos en el sur del país. En Puerto Montt están sorprendidos por una estafa masiva. 40 personas denunciaron la clonación de sus tarjetas después de girar dinero desde cajeros automáticos de centros comerciales y supermercados de la ciudad. Las autoridades comenzaron a investigar para determinar la magnitud de este robo que sorprende por la cantidad de personas afectadas. La nota es de Inet Televisión. Cuando más se necesita el dinero para las compras de fin de año, 40 portomontinos sufrieron la clonación de sus tarjetas desde cajeros automáticos. Este hecho se registró este fin de semana último desde dispensadores instalados en centros comerciales y en el hiperlíder, lo que hace pensar en la existencia de una banda organizada. Más de 31 denuncias de clonación de tarjetas que están sufriendo las personas en diferentes supermercados de la ciudad. Hemos sido informados por Carabineros que eso está siendo, no es cierto, por disposición de la Fiscalía investigado por el Departamento OS9 de Carabineros. Y la instrucción ha sido siempre, no es que estemos trabajando ahora, siempre hacer un trabajo coordinado con todas las mesas, se han hecho mesas de trabajo, con la Intendencia, Gobernación, con la Multiremal, con todo objeto de hacer un trabajo coordinado. Molestia causó entre los portomontinos la publicación en redes sociales de que el OS9 de Carabineros se realizaría una fiscalización a los cajeros, hecho que claramente alertó a los delincuentes. No manejo esa información y es lo que usted me está preguntando. Como siempre el consumidor tiene todos los derechos para exigirle al banco que responda por esta situación. No es necesario tener seguros contratados, no es necesario haber previsto un delito como este, simplemente basta que el banco tome las medidas del caso. Si un banco pone un cajero en un supermercado mínimo, tiene que instalar un sistema de vigilancia con cámara. Por lo tanto, si no lo tiene, obviamente hay inteligencia de parte del banco. A puertas de las fiestas de fin de año, las autoridades sectoriales se recomendaron cambiar en forma periódica las claves secretas de las tarjetas, cubrir con una mano cuando se digite la clave en cajeros automáticos y no aceptar que desconocidos se ubiquen cerca de usted cuando esté realizando una operación. Cuatro personas han fallecido en tres violentos choques ocurridos durante los últimos cinco días en la Ruta de la Madera, que une las comunas de Santa Juana y Nacimiento. Accidentes que se suman a los que permanentemente ocurren en esta zona. Los vecinos de ese sector están preocupados por las conductas irresponsables y temerarias de algunos conductores. El alcalde de Santa Juana exigió mejorar la seguridad de la llamada Ruta de la Madera. TVU Universidad de Concepción nos informa. La ruta de la Madera es peligrosa o los conductores se realizan acciones temerarias. A la cámara de TVU Noticias le bastó solo recorrer unos kilómetros para encontrarse con estas escenas. Los conductores del camión y también del furgón realizaron al menos apresurados adelantamientos en una de las rutas que, de acuerdo a los accidentes de los últimos tres días, sería una de las más peligrosas de la zona por su trazado y antigüedad. El más grave de las colisiones fue este viernes y dejó cuatro víctimas fatales. Hoy y mientras el alcalde de Santa Juana se encontraba en el MOP solicitando precisamente mayor seguridad para la ruta, ocurrió un último accidente que terminó con un camión volcado. Solamente entramos en Santa Juana, Concepción, 35 sectores con grietas, baches, desniveles, verdaderos surcos que han dejado los camiones con sobrepeso. También es cierto que los camiones están evadiendo la plaza de pesaje, no se pasan a pesar porque van con sobrecarga. Aumento considerable de los accidentes en la ruta 156, por la que los propios vecinos dicen sentirse inseguros al transitar por esta vía. No, no es una ruta segura. Recuerden ustedes que esta ruta fue pavimentada solamente para llegar a las comunas. Comuna que es Santa Juana, máximo nacimiento, después se abrió la ruta hacia el sur, entonces ¿qué pasó? Que es camión, como no había peaje o peaje, era demasiado barato, todo el camión que viaja al sur, del norte al sur, pasa por Santa Juana. Aunque es el propio Ceremi de Obras Públicas quien descarta que la ruta de la madera se encuentre en mal estado al realizar millonarias inversiones en su conservación, aquí René Carvajal es claro y le traspasó toda responsabilidad a los conductores. Por cierto, la ruta está preparada en la medida que se respeten las normas del tránsito y las velocidades máximas y la señalética. Y lo que está ocurriendo, y lo veíamos recién, estos dos accidentes últimos, no hay ninguna causa que diga relación con un problema de la ruta. Una ruta que se caracteriza por el alto tránsito de camiones, al cancelar solo 5.000 pesos de peaje, por lo que el alcalde de Santa Juana pide aumentar la tarifa, medida que no fue bien tomada por la Ceremi de Obras Públicas. Según acusó René Carvajal, fue el propio Ángel Castro, quien en su momento solicitó bajar el costo del peaje y ahora pretende revertir la medida. En Chile, uno de cada cuatro niños es víctima de algún tipo de violencia grave, según cifras de la UNICEF. Y muchos de ellos deben revivir estas situaciones traumáticas y dolorosas durante los juicios orales. Para evitar esto, en varias comunas del país, la Corte Suprema está implementando salas con colores especiales y juguetes para que niños, niñas y adolescentes entreguen su testimonio en forma privada. La nota es de María Ignacia Luengo. En Chile, más de 33.000 niños y niñas han sido víctimas de maltratos graves. Y casi el 70% ha sufrido algún tipo de violencia físico-psicológica por parte de sus padres o adulto a cargo. Cifras impactantes que revelan la vulneración a la que están expuestas los niños y niñas de nuestro país. Y donde muchas veces, el dolor debe ser revivido. Es por eso que la Corte Suprema está implementando salas especiales para que niños, niñas y adolescentes puedan entregar sus testimonios de la forma menos traumática posible. Los menores, los niños, las niñas y los adolescentes, al ser entrevistados en la audiencia pública que se hace en materia penal, ellos su discurso puede quedar o trunco o desviado y por último ellos quedan un poco traumados con esta cosa. Dentro de la sala especial, el niño o adolescente entrega su testimonio ante un juez, quien le formula las preguntas realizadas por los intervinientes. Mientras que el contacto con la sala de audiencia se mantiene mediante un circuito cerrado de televisión. El menor es interrogado por un solo juez en un lugar separado y que está conectado por supuesto a la sala de audiencia, pero el niño no ve nada que lo pueda intimidar o que lo pueda desviar. Para implementar las salas especiales se necesitó la ayuda de los propios niños y adolescentes que componen el Consejo Asesor del Sename. Estos representantes provienen de 14 regiones del país y están encargados de asesorar al gobierno en materia de infancia. Tratamos de hacerlo lo más apacible posible, hacerlo de una forma cómoda. Nosotros sabemos que es mejor para nosotros. Los adultos quizás fueron jóvenes pero fue en otra época. Los tiempos están cambiando y las necesidades van cambiando junto con los tiempos. Ya hay 22 salas especiales en funcionamiento y hay otras 41 que ya están en proceso de implementación. Cada una de ellas cuenta con características que buscan que los pequeños se sientan en confianza. Toda la comodidad, el color, los focos de luz, las cámaras, cómo va a estar. Es muy especial. Lo dije en la entrevista que para un niño es súper importante estar en confianza y no estar con mucha gente que realmente no conoce. Con esta sala se busca evitar que los niños sientan la presión de ser sometidos a varias interrogantes en presencia del público, resguardando sus derechos y mitigando así la victimización secundaria. Brandon Hernández Huentecol, el joven de 17 años que fue herido por la espalda con disparos de escopeta de un sargento de carabineros en Coyipulli, permanece estable y fuera de riesgo vital. El adolescente fue internado en la clínica alemana de Temuco y aún se necesitan dadores de sangre para su recuperación. El general de la novena zona de carabineros, Cristian Franzani, pidió que se respete el debido proceso e insistió en que el arma del carabinero se disparó de manera accidental, dijo. Sufrió algunos inconvenientes en la correa de fijación de la respectiva arma y en el momento que el funcionario estaba corrigiendo y viendo los daños que se le había causado, la correa de fijación, escapa un tiro de la escopeta y causa las lesiones de este joven que estaba en el suelo. Nos vamos ahora a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. Mañana, tarde, noche, hora, minuto, segundo. Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Fan Simple con 2 gigas libres más 2 gigas para música y video y hasta 350 minutos para hablar por solo 14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo, llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate desde la app. Si no, cámbiate hoy a Entel. Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos. Y estarían los que se sientan adelante de la sala y los que prefieren atrás. Los mejores compañeros, los que sacan la voz, los que enseñan y a veces los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes, se están realizando grandes cambios en la educación. En todos sus niveles, los que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate en mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Adiós. 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 Los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes se están realizando grandes cambios en la educación en todos sus niveles. Los que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate en mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.